Hola, soy Patricia. Os enseño un encargo que me han realizado. La mamá quería que fueran dos libros de firmas exactamente iguales para que en los gemelos no se peleen y cada uno tenía que tener pues la matemática que a ellos les gusta. En el caso del niño el fútbol y en el caso de la niña la gimnasia rítmica. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.